Música Un poco del alma Y quisiera amarte siempre así Con la alegría Que has de abaltor a mi vivir A pesar de que me digan Pude enamorar tan pronto así de ti Ya estoy enamorado Enamorado de ti Y eso me hace feliz Robarte un beso Acaricia y después tener tu cuerpo Yo confieso Quisiera tener todo eso Ser una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje Aquí en mi corazón Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré De mí siempre tendrás Lo que no pudo darte alguien más Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo Amarte siempre así Con todo el alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que te deje Aquí en mi corazón Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Con todo el alma te amaré Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Con todo el alma te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo Amarte siempre así Con todo el alma Amor, amor, amor